Lo primero que quiero es agradecerles, la verdad es que para nosotros es muy importante tratar de entender que la caída del producto por sequía, que entendemos que va a ser un 20% del total de exportaciones que imaginábamos de la Argentina para este año, que es uno de los motores del consumo del PBI de la Argentina, tiene que ser de alguna manera compensada por el esfuerzo de tratar de alimentar las otras dos turbinas que tiene nuestra economía, que son inversión y consumo, mercado interno. Desgraciadamente, como ustedes saben, esa caída que a medida que iban pasando los meses se iba agravando no solamente nos afecta en materia de reservas, sino de crecimiento de producto. Pero también estamos muy confiados y muy convencidos de que el impacto de incrementar la capacidad de consumo en el mercado interno a partir de mejorar ingreso, por un lado, que es una tarea nuestra y de las paritarias, y mejorar, por otro lado, ingreso a partir de la mejora en el acceso a crédito, nos puede ayudar a compensar parte de lo que entendemos que es la caída del producto de la sequía, valga la redundancia. Valoramos enormemente la decisión de los bancos públicos y privados de capital nacional que de alguna manera toman la decisión de ayudar a consolidar el consumo a partir de aumentar el cupo de tasa, el cupo de endeudamiento de crédito para los beneficiarios de tarjeta de crédito, a partir de aumentar el cupo de crédito en el primer pago, de aumentar la capacidad de financiarse en cuenta corriente con el caso de las pymes o las mipymes que todos sabemos que todos los días corren al banco, entendemos que mejorar la capacidad de crédito en 39 millones de personas que tienen tarjeta de crédito, aumentándoles 30% la capacidad de compra y aumentándoles de alguna manera su perfil de crédito, es un aporte muy valioso del sistema financiero argentino, entendemos que es bueno que el regulador y los bancos públicos y privados nacionales de capital nacional tomen esta iniciativa, la sostengan y de alguna manera nos permitan en los próximos meses que se vean beneficiados los consumidores, no solo en la compra de la hora 12 sino en la compra con tarjeta, en un pago o en cuotas, que se vean beneficiadas las pymes porque en definitiva cuando les aumentan la capacidad de crédito en cuenta corriente, de alguna manera les están aumentando capital de trabajo, ese que usan todos los meses para sostener nivel de actividad y para sostener empleo, que es tan importante en la economía argentina y para mantener consumo, así que entendemos que este esfuerzo que hacemos desde el sistema financiero argentino, público y privado nacional y desde el regulador, de alguna manera va a tener un muy muy buen impacto en la capacidad de crédito de la gente, va a mejorar la capacidad de crédito de la gente y va a aumentar el consumo. Tenemos tareas por hacer, tenemos que seguir mejorando el acceso al crédito de la gente, tenemos que mirar la situación de endeudamiento de aquellos que están con un endeudamiento bastante comprimido y con poca capacidad de endeudarse, entiendo que es el 10% solamente de quienes tienen tarjeta pero que en términos de volumen de consumo podrían ayudar mucho y tenemos que ser creativos para encontrar una solución, entendemos además que podemos subir enormemente el volumen de consumo con tarjeta que hoy está bajo en términos de rango, en la capacidad prestable del sistema y en el comercio en la Argentina en general y entendemos que es una muy buena oportunidad, así que me parece muy muy importante que Estado, regulador, Banco Central, bancos públicos, bancos privados de capital nacional hagamos el esfuerzo de enfocarnos en más de 300.000 pymes y mipymes y más de 39 millones de personas a las que esta decisión de la gran mayoría de los bancos argentinos de alguna manera les da la oportunidad de acceder a una mejora en la capacidad de crédito entre el 25 y el 30% y eso en este contexto es muy importante porque además Argentina tiene restricciones al crédito y obviamente que tengamos la capacidad de mejorar el acceso al crédito desde readecuar y desde encontrar un destino para nuestro propio sistema financiero que de alguna manera alimente nuestro mercado interno y nuestro consumo es muy importante así que queremos agradecerles así como a veces nos enojamos cuando alguna decisión o alguna de las medidas que toman puede tener o puede significar algún perjuicio para los ciudadanos en este caso que es una decisión que beneficia a la enorme mayoría de los argentinos queremos agradecerlo porque entendemos que es a partir de la creatividad entre regulador y regulador pero sobre todas las cosas de la decisión y el esfuerzo del sector público y el sector privado nacional que trabaja en el sistema financiero argentino y eso es muy muy importante y muy valorable así que muchísimas gracias lo valoramos enormemente y esperemos que en los temas que todavía estamos pendientes podamos encontrar prontamente una solución así como es clave que encontremos una solución para ese gap que se produce en el tema días en las tarjetas y en el tema de quién se beneficia en términos de financiamiento en la hora 12 también es clave que encontremos un mecanismo de solución para aquellos que están en tope de endeudamiento y que aún con esta situación si no encontramos una solución que les mejore su duración de contratos de vencimiento de pagos de alguna manera vamos a seguirlos teniendo comprimido en la capacidad de acceso a crédito y eso les impacta en la calidad de vida me parece que ahí tenemos que trabajar juntos en alguna iniciativa creativa en la que el Estado también puede participar así que mil gracias por esta iniciativa y a trabajar a ponerla en la ventanilla y que la gente la pueda empezar a usar a ponerla en la tarjeta y que la gente la pueda empezar a usar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!